Elogiado por su personalidad genuina por las personas que conoce, no sorprende ver a Kim Taeyung, también conocido como V de BTS, inspirando a otros y formando amistades donde quiera que vaya. El 23 de mayo, el reconocido artista de jazz y cinco veces ganador del Grammy, John Batiste, respondió a una pregunta en las redes sociales sobre la inspiración de las personas en las celebridades. Nombró nada menos que a Kim Taeyung, el conmovedor barítono de BTS. ¿Qué pasa con BTS? ¿Qué pasa con BTS? ¿Qué pasa con BTS? Se les podía ver riéndose mientras Taeyung le enseñaba a John algunas palabras en coreano. Los fanáticos han estado encantados de ver su amistad continua y han elogiado a ambos artistas por su talento. Dado que los dos artistas comparten un amor mutuo por el jazz y un respeto mutuo, los fanáticos esperan con ansias el día en que colaboren juntos en una canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.